La liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, conmemoración de todos los fieles difuntos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Si morir no es despertar, si es simplemente morir, ¿para qué muerte vivir? ¿Para qué muerte empezar esta angustia, este llorar? Mas si eres umbral y puerta del misterio, si honda y cierta aseguras mi esperanza, ¿qué cima de luz se alcanza viviendo una vida muerta? Amén. Salmo 120. Antífona. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 129. Antífona. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Cántico de Filipenses. Antífona. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Lectura breve. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Responsorio breve. Cántico evangélico, antífona. Todos los que el Padre me ha entregado, vendrán a mí, y al que venga a mí, no lo echaré fuera. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los que el Padre me ha entregado, vendrán a mí, y al que venga a mí, no lo echaré fuera. Preces Oremos al Señor Jesús, que transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y digámosle, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que resucitaste de entre los muertos a tu amigo Lázaro, lleva a una resurrección de vida a los difuntos, que rescataste con tu sangre precioso. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor Jesucristo, Consolador de los afligidos, que ante el dolor de los que lloraban la muerte de Lázaro, del joven de Naín, y de la hija de Jairo, acudiste compasivo a enjugar sus lágrimas. Consuela también ahora a los que lloran la muerte de sus seres queridos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor Jesucristo, siempre vivo para interceder por nosotros y por todos los hombres. Enseñanos a ofrecer el sacrificio de alabanza por los difuntos, para que sean absueltos de sus pecados. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Cristo Salvador, destruye en nuestro cuerpo mortal el dominio del pecado, por el que merecimos la muerte, para que obtengamos como don de Dios la vida eterna. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Cristo Redentor, mira benignamente a aquellos que, al no conocerte, viven sin esperanza, para que crean también ellos en la resurrección y en la vida del mundo futuro. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Tú, Señor, que has dispuesto que nuestra casa terrena sea destruida, concédenos una morada eterna en los cielos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dueño de la muerte, escúchanos y en la vida, escúchanos. que llegue a todos su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Escucha Señor nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.